Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com y de la Academia Dogcoaching, ¿vale? Recordar que en la fecha que estamos hoy, a día 31 de diciembre, termina la etapa de prelanzamiento en el que puedes acceder a la Academia con un 50% de descuento. Tenlo muy en cuenta porque si entras en la Academia durante el prelanzamiento, este precio del 50% de descuento se te mantiene de por vida o hasta que te des de baja, evidentemente. Pero en enero del 2018 hacemos el lanzamiento oficial, con lo cual los precios serán los definitivos que serán un 50% más alto que será el original, ¿vale? Así que si quieres, aprovecha estos días que quedan de diciembre para apuntarte a la Academia donde te vas a encontrar toda una variedad de cursos, de un montón de temáticas para que aprendas no solamente cómo educar a tu perro, sino entender a tu perro, entender su lenguaje, entender la comunicación canina, entender el por qué tiene ese tipo de comportamientos, cómo prevenir los posibles problemas de comportamiento que puedan haber en un futuro, en el caso de que tengas un cachorro o un perro joven. En fin, lo que me interesa que aprendas en la Academia es conocer al perro, más que entrenarlo, porque para poder entrenarlo tienes que educarlo, para poder educarlo tienes que entenderlo primero, ¿vale? Bueno, vamos a hablar hoy de la importancia del juego. El juego es muy, muy, muy importante en la vida del perro. Creo que eso no se le escapa a nadie o a casi nadie. Es una parte imprescindible para el desarrollo social del animal. Evidentemente tiene importancias diferentes en cuanto a si es cachorro o es adulto el perro, pero verás que en ambas etapas o en todas las etapas, cachorro, joven, adolescente, adulto e incluso senior, tiene su importancia, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el juego en el perro? Además de que evidentemente se divierten y se lo pasan pipa. Bueno, en el tema de cachorros, cuando tenemos un cachorro en casa de dos meses, tres meses, cuatro meses, es importante darles la oportunidad de jugar, no solamente con otros perros, sino con nosotros, con solos también, etc. Veremos un poco los tipos de juego. Pero los beneficios así global, te lo voy a resumir, lo podrás encontrar todos en el artículo, pero no te los voy a explicar todos ahora, porque si no el vídeo se hará eterno. Pero cuenta que entre los principales serían, el juego ayuda al perro a conocerse a sí mismo, empieza a tener control y empieza a tener constancia de su cuerpo, de su fortaleza y de sus habilidades, ganan habilidades sociales para con otros perros, le ayuda también a entender el lenguaje, a interpretar el lenguaje canino, algo muy imprescindible para que luego a la hora de juntarlo con otros perros no tenga problemas de interpretación y vengan entonces las reactividades, las posibles conductas agresivas, desconfianza, inseguridad, etc. Ayuda al cachorro también a controlar la mordida, algo imprescindible cuando... Si tienes un cachorro o lo has tenido, sabes que el tema del control de la mordida es imprescindible, porque luego es cuando nos dejan las manos hechas trizas. Y el hecho de que no controle la mordida con otros perros cuando es de cachorro, luego pasa que cuando es adulto, muerde fuerte jugando o intentando jugar con otros perros adultos y vienen los conflictos y las tensiones. El juego también ayuda a crear vínculo con nuestro perro. Ahora estoy hablando de la etapa de cachorro. Claro, el cachorro nos está conociendo, nosotros estamos conociendo también a este pequeño ser de cuatro patas que está en casa. Entonces el juego lo que hace es que haya una comunicación entre tú y él, fortalece el vínculo siempre y cuando evidentemente el juego sea directamente contigo, o sea que no seas un mero dispensador de nada, sino que sea activo contigo. Bien sea con las manos, bien sea con algún juguete, pero digo, haciendo que tú seas quien empieza el juego, quien lo termina, quien depende del juego. O sea, el perro tiene que saber que el juego depende de ti y por lo tanto tú eres parte primordial en la interacción del juego. Sacia los instintos del perro. Veréis que cada cachorro, en función de cada raza, en función de cada instinto que pueda tener potenciado, el tipo de juego que va a buscar él es diferente. No es el mismo juego que va a querer un perro con instinto de caza, que un perro con instinto de cobro, que un perro con instinto de presa, por ejemplo, o un perro con instinto de pastoreo. El tipo de juego puede variar un poco, ¿vale? El juego es el juego, pero veréis que hay puntualizaciones diferentes cuando juegas. Hay perros que no les gusta jugar a la pelota, por ejemplo, hay perros que no les gusta jugar al morredor. ¿Por qué? Porque ese instinto que canaliza ese juego, pues no lo tienen potenciado, con lo cual no les interesa, ¿vale? Y por supuesto ayuda a las habilidades sociales, a crear una comunicación también de presentación para otros perros, para evitar luego conflictos mayores. Todos estos rituales, todos estos beneficios, que hay muchos más, los vas a encontrar en el artículo, como digo, todos estos beneficios que te explico, son muy, muy, muy importantes para prevenir después problemas cuando tu perro juega con otros perros en el parque, que es donde más conflictos suele haber, ¿vale? ¿Qué beneficios hay con perros adultos? Evidentemente, todos los que hay en el cachorro, pero luego, tanto ya con el perro joven, el perro adolescente y al perro adulto, veréis que los tipos de juego, a veces entre ellos mismos, se van intercambiando los roles, roles de jerarquía, entre perros hay jerarquía, eso no se puede dudar, porque entre perros, entre un grupo de perros hay diferentes jerarquías, ¿vale? Entre ellos, no hablo con la relación de nosotros, hablo con la relación entre ellos, los animales son seres, son animales, los perros son animales gregarios, son animales jerárquicos, que tienen como un orden entre ellos, que va cambiando en función de la situación, y el juego es una situación, ¿vale? Con lo cual, en un tipo de juego, o un tipo de rol, o un tipo de postura y tal, va a ser permitida en el juego, pero no va a ser permitida en otro contexto. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que diferenciar el juego de otros contextos diferentes, no podemos mezclar las cosas, ¿vale? Aumenta, evidentemente, también las habilidades sociales del perro adulto, contra más oportunidades tiene de jugar con todo tipo de perros, con grandes, con pequeños, con un tipo de carácter, más fuertes, menos fuertes, con diferentes temperamentos, etc., más se va a acostumbrar y más va a aprender a gestionar el juego con cada uno de los temperamentos y con cada uno de los diferentes tipos de energías que puedan tener los diferentes perros, ¿vale? Esto es muy importante, insisto, para evitar conflictos de tensiones en los juegos, porque no se entienden, ¿vale? Aumenta, evidentemente, la estimulación mental. Se tienen que, en el juego a veces tienen que pensar en qué hago, qué no hago, cómo lo hago, tal, si por aquí, si por allá, qué puni, qué pan, y estos juegos, evidentemente, hay que controlar un poquito el juego, de que no se nos vaya de madre, ¿vale? Pero también favorece un poco la estimulación mental, y no solamente con otros perros, sino hay juegos, veremos los tipos de juegos que hay, hay juegos que son exclusivamente de estimulación mental, por lo tanto, favorece muy mucho el trabajo cognitivo del perro, ¿vale? Y, evidentemente, para con el juego de con nosotros, pues igual que con el cachorro, pues es lo mismo que es fortalece el vínculo. Es muy importante jugar con tu perro, insisto, siendo parte activa del juego, ¿ok? ¿Qué tipos de juegos pueden haber en la vida del perro? Pues está el tipo de juego con otros perros, ¿vale? El tipo de juego, cuando juegas solo, también, los juegos son diferentes, claro, cuando un cachorro juega solo, aprende a jugar solo, aprende a controlar su boca, los perros descubren el mundo con la boca, con lo cual no te sorprenda que el perro jugando utilice la boca, ¿vale? Juegos de olfato, juego para saciar instintos, juego para reforzar el vínculo, son diferentes tipos de juegos y cada uno va a requerir de una, vamos a poner entre comillas, metodología diferente, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas a la hora de jugar con nuestro perro o de seleccionar o de permitir o de querer interactuar con nuestro perro, ¿vale? Uno es la edad, no es lo mismo el tipo de juego que va a necesitar un perro cachorro, un perro joven, un perro adulto, un perro adolescente, que un perro senior. Los cachorros y los senior, mucho cuidado con los tipos de juegos que hacemos, ¿vale? Evidentemente, el cachorro va a necesitar, va a tener una necesidad vital más alta de jugar que un perro senior que ya está de bajada, ¿vale? ¿Quiere decir que no va a jugar un perro senior? Sí, pero verás que el tipo de energía que utiliza es diferente, los movimientos ya son diferentes, porque evidentemente la edad no es la misma, ¿vale? Y no es lo mismo los juegos que puede haber de cachorro aquí, puede haber en la etapa senior, que los juegos que van a haber en la adolescencia, sobre todo, que son más brutos, porque están controlándose, están empezando a tener constancia de su fuerza, de su tamaño. En esta etapa es cuando están forjando su carácter, con lo cual ahí el tema de juegos de roles va a tener mucha importancia a la vida del perro, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el tamaño del perro, si ponemos a un pastor alemán jugar con un chihuahua, pues posiblemente, sin que tenga la intención de hacerle daño, pero es posible que pueda llegar a hacerle daño, si el juego del pastor alemán, por ejemplo, es brutote, porque un manotazo de pastor alemán puede llevar al chihuahua a la luna, ¿vale? Entonces, tenemos que compensar un poco los tamaños, que no se nos desmadren mucho. Hablo en juegos un poco activos y brutos, hay perros muy grandes que conviven con perros muy pequeños y que saben jugar porque ya se han conocido, ya han interactuado, el grande controla su fuerza, el pequeño controla su exceso de energía, que suelen tener los perros pequeños, y hay una compensación en los juegos que conviven, porque ya han aprendido a convivir y a jugar juntos. Pero no es lo mismo a dos perros que se encuentran juntos, que se encuentran en la calle, un pastor alemán, un labrador, un galgo, un perro de un tamaño grande con un perro de un tamaño pequeño. Evidentemente la interacción está descompensada y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener en cuenta la salud. Perros con problemas articulares, perros con problemas de corazón, perros con problemas de pulmón, problemas de respiratorios. Mucho ojo con este tipo de perros con problemas de salud que el juego pueda perjudicar su salud. Si tenemos un perro con una serie de dificultades médicas o de limitaciones físicas en cuanto al tema de enfermedad o dolencia, regulemos muy mucho el juego para que no perjudique. Y luego tenemos que tener muy en cuenta la sobreexcitación y las tensiones en el juego. Siempre digo que tenemos que dejar a los perros jugar libremente, como ellos quieran, pero controlando muy mucho, sobre todo con perros, iba a decir con perros que no se conocen, pero incluso también con perros que se conocen, cuando juegan y va subiendo el tema, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, pum, llega un momento en que esa sobreexcitación se deriva en tensión y esa tensión se deriva en pelea, en una discusión fuerte. Por lo general suelen ser discusiones tontas, porque viene derivada de esa sobreexcitación, pero no tenemos que caer en eso, porque luego lo que hacemos después de eso va a tener mucha importancia a la hora de que luego podamos juntarlos otra vez a estos dos perros, que a lo mejor conviven juntos, pero hay perros que conviven juntos, que gracias a las tensiones y la sobreexcitación derivada del juego, se han peleado y entonces no se pueden volver a ver, porque la gestión que hemos hecho después de esto no ha sido la correcta, y entonces ya es como que se han cogido manía, y cada vez que se ve como que tienen una cuenta pendiente de uno con el otro. Mucho cuidado, porque los juegos son juegos, pero no son inocentes tampoco a veces. Algo que empieza bien puede terminar mal, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No me voy a enrollar más, vas a encontrar muchísima más información en el artículo, te voy a dejar el enlace en la descripción del programa, te voy a dejar el enlace de la academia también en la descripción del programa. Recuerda que el día 31 de diciembre termina la etapa de prelanzamiento, termina la etapa del 50% de descuento para acceder a la academia. Un montón de cursos online, con vídeos prácticos también en los que se requiere, y sobre todo lo que me interesa es que entiendas a tu perro, para que aprendas a comunicarte con él, entiendas las necesidades reales que tiene, poder satisfacerlas, y que el perro realmente esté completo en cuanto a que realmente le entiendes, a que sabes comunicarte con él. A veces pedimos demasiado al perro, pero nosotros también tenemos que pedirnos para poder entenderlos, porque la gran mayoría de veces no entendemos lo que nos quiere decir el perro. Pues nada más, si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta, si al puño este cae aquí así, suscríbete que te saldrá por aquí mi cabecita, suscríbete porque así te llegará la comunicación por email cuando suba un vídeo nuevo, y no te lo pierdes. Y si te ha gustado, aparte de darle me gusta, porfa, compártelo con tus amigos, en las redes sociales, coméntame lo que quieras aquí en los comentarios, que yo cuando tenga un momento te contestaré. Y nos vemos, nos vemos por las redes, nos vemos en la comunidad, nos vemos en la academia, nos vemos por aquí por el canal, y nos vemos en las redes sociales. Nos vemos por todos lados, ¿vale? Que tengas muy buenas fiestas navideñas, y una muy buena salida de año, y mejor entrada. Hasta luego, chao, chao.